Desde Navolato Desde Navolato Desde Navolato Desde Navolato Desde Navolato Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Yo busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios